¿Cómo cambiar monedas por billetes en Estados Unidos? Para muchos, tener monedas acumuladas representa una verdadera carga, así que deciden regalarlas, pero existen otros métodos para darle una solución a esto. Por ello, hoy día una pregunta muy común es ¿Dónde puedo cambiar mis monedas por billetes en Estados Unidos? Si tienes una bolsa llena de monedas y quieres convertirlas en efectivo, sigue viendo. Te dejamos este interesante material que te mostrará lo que debes hacer. Número 1. Máquinas Coinstar. Te han hablado de las máquinas Coinstar. Estas son muy populares en Estados Unidos y su trayectoria indica que son capaces de ofrecer buenos servicios. De hecho, hay alrededor de 20.000 de ellas distribuidas por todo el país, por lo que no tienes excusas para ubicar una de ellas donde te encuentres. ¿Quieres saber cómo funciona? Solo es necesario llevar tus monedas a una máquina Coinstar en supermercados como Walmart, Zafewai o Bums. Además, la máquina contará el valor total de tus monedas y te dará la opción de recibir billetes, una tarjeta de regalo, Coinstar y Gift Card o incluso donar el dinero a la caridad. Sin embargo, debes tener en cuenta que las máquinas Coinstar cobran una comisión del 11.9% por el monto total de tus monedas. Número 2. Bancos. Por otro lado, una alternativa muy fácil de usar se trata de cambiar tus monedas en un banco. Lo mejor es que algunos bancos ofrecen este servicio de manera gratuita, lo que te ayudará a ahorrar. Puedes acercarte a tu banco local y preguntar si tienen un clasificador de monedas. Incluso te permitirán depositar tus monedas directamente en tu cuenta. Un beneficio adicional es que el poner tus monedas en circulación ayudas a ahorrar recursos públicos, ya que se fabricarán menos monedas. Pero es muy interesante que puedas retirar tus monedas en este tipo de opciones, ya que puedes realizar varias transacciones al mismo tiempo. Si tienes dudas sobre cómo cambiar las monedas en un banco o nunca lo has hecho, antes tendrás la opción de consultar directamente con alguna gente. Lo cierto es que es un método muy sencillo, tradicional y antiguo que te ofrece resultados óptimos. En resumen, tienes opciones para cambiar tus monedas por billetes en Estados Unidos, ya sea a través de las máquinas Coinstar o en tu banco local. No dejes que tus monedas se acumulen en tu casa. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!